Hola, soy Tamara, mamá de Lucas, y hoy vinimos a la exposición de Avengers. Lo pasamos súper bien y muy agradecida por esta experiencia. ¿Cómo lo pasaste, Luquita? Bien. ¿Muy bien? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te gustó? Me gustó el videojuego de Iron Man matando a los villanos. Aquí ves Lager. La primera vez que vengo a algo así y estábamos muy emocionados de venir. Nosotros dentro de FP Modelo tenemos un comité de responsabilidad social empresarial conformado por un grupo de colaboradores donde estamos buscando expandir nuestro efecto, no solamente a los colaboradores y a los afiliados, sino que también al resto de la sociedad. Ahí nos encontramos con la Fundación Nuestros Hijos y nos llamó mucho la atención la labor social de ellos. Así que hicimos esta alianza, estamos partiendo con la colaboración y esperemos que se vengan muchas más cosas y mejores todavía. Una buena experiencia de pequeñito, fan de Avengers, y por fin se me cumplió un sueño que tanto tenía de pequeño. Ver los trajes tan reales, ver cómo todo se fue evolucionando. Mi personaje favorito es Thor. Siempre ha sido Thor y el Capitán América y Iron Man. La pasé muy bien. Así que les daremos un escaneo de seguridad. Y lo que me gustó fue ver todas las cosas, la arma, la nave, los Vengadores, tocarlo y jugarlo. Fue más divertido que lo que me imaginé. Una experiencia increíble ya que somos fanáticos de la saga de Avengers, así que muy contentísimos con el felipino. Me encantó, para hacer una, es una gran aventura, tanto para grandes y chicos. Lo pasamos increíble, la colomba estaba fascinada con Hulk, que era su superhéroe que quería venir a ver. ¡A Hulk! Así que felices, felices. Muchas gracias a todos los que hicieron este aporte para los niños. ¡Gracias a todos los que hicieron este aporte para los niños.